Yo quiero confiar, me dedico a la política y confío en la política, y además confío en la política constructiva, confío en que si hemos sido capaces de llegar a acuerdos buenos para nuestro país, que han hecho que aumente el poder adquisitivo de los ciudadanos a través del aumento de las pensiones, a través de la reforma laboral que hace que ahora tengamos más personas trabajando que nunca, más mujeres trabajando que nunca, más jóvenes trabajando que nunca. Si hemos llegado a acuerdos para subir el salario mínimo interprofesional, ¿por qué no vamos a llegar a acuerdos para que los nuevos presupuestos sigan sosteniendo todos esos beneficios para la sociedad? Me parecería muy difícil de entender que esa mayoría social que está expresada en esa mayoría parlamentaria que ha ido sosteniendo estas mejoras en la sociedad, que detrás siempre hay un presupuesto que lo respalde, ahora no seamos capaces otra vez de llegar a un acuerdo. Nosotros somos un gobierno de acuerdo, somos un partido también, el Partido Socialista, un partido de diálogo, que hemos sabido hacer que se confluya la energía y el apoyo de las mayorías sociales representadas en el Parlamento para hacer posible una mejor España. Ayer lo veíamos de nuevo en un nuevo acuerdo entre los agentes sociales y el gobierno de España para seguir mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos, así que nosotros volveremos a hacer nuestro trabajo, que es presentar un buen presupuesto y dialogar y consensuar con todas las fuerzas políticas que nos quieran ayudar a construir esa mejor sociedad.